¿Qué es la Provincia del Chaco? En Tierra del Fuego también casi un 5%. Entonces lo interesante es que fuimos muy parejos en casi todo el país y eso te habla de la capilaridad que tiene esta población que le dice sí a la vida. Casi sin estructura, ¿no? Porque acá en Misiones al menos sin boleta con candidatos propios, digamos. Boleta corta nada más. Sí, lo que pasa es que nuestro votante entendió que nosotros tenemos una identidad muy clara. O sea, digo nosotros, el Frente Nos, compuesto por Juan José Gómez Centurión, que es el candidato a presidente. Que estuvo con nosotros hace unos días también, sí. Ah, estuvo también aquí en el programa. Bueno, así que pudieron conocerlo bien. Y la verdad es que, o sea, la gente identificó que justamente nosotros somos los únicos. En todos estos, en estas propuestas electorales, el Frente Nos es el único que le dice sí a la vida y sí a la familia. Los otros espacios ya se pronunciaron públicamente a favor del aborto. Con lo cual, para todos aquellos que el año pasado se movilizaron en las marchas y dijeron sí a las dos vidas y que dijeron con el aborto no te voto. Bueno, de repente vieron que este es el espacio que hay que salir a apoyar. Y por eso digo, y está bien, vos recién decías, sin casi estructura. Es verdad, estructura propia, no tanta, pero sí hay capitalidad. Digo estructura política como tienen otros partidos, ¿no? No, totalmente, totalmente. Bueno, ojo que el Frente, el Frente Nos, está compuesto por distintos partidos políticos. El nuestro es Valores para mi país y nosotros estamos en 20 provincias. De hecho, acá en la provincia de Misiones está el partido Valores para Misiones, que es el partido Valores para mi país, pero a nivel provincial. Así que nosotros teníamos estructura, pero bueno, en algunas provincias, digamos, muy incipiente. Pero bueno, se nos sumó un montón de gente. Y bueno, también nuestro objetivo es, no solamente en este corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo, para que todos aquellos que pensamos de esta manera en una Argentina que puede ser transformada a través de los valores, queremos trabajar en una proyección de largo plazo. ¿Por qué crees que en los medios, por ejemplo, se habla mucho de las multitudinarias marchas a favor del aborto, pero por ahí cuando salen a marchar a favor de las dos vidas, y hay muchísima gente que está con esa postura, sin embargo no se le da tanta atención? ¿Por qué crees que los medios tienen este doble discurso, digamos, porque por un lado destacan la cantidad de gente de un grupo, pero no el del otro? En realidad vos dijiste los medios, yo te diría los medios de capital, ¿no? Porque no es lo mismo lo que sucede en los medios del interior. Yo cuando voy a las distintas provincias me encuentro con periodistas que en muchas oportunidades comparten estas ideas, no así en Buenos Aires. Y muchas veces la tendencia, digamos, de la prensa proviene un poco de las ideas de la capital. Así que yo creo que no supieron verlo porque justamente quizás no tienen esa percepción tan cercana de lo que dice el pueblo. Pero el pueblo el año pasado se expresó. O sea, cuando se debatió el aborto, como se dieron cuenta que los diputados no los habían representado, entonces salieron a la calle. Es una expresión política. Salieron a la calle, se frenó en el Senado. Entonces, porque muchas veces la clase política se deja llevar por la tendencia de los medios. ¿Quién se quiere oponer a lo que dicen los medios? ¿Quién se anima? Y hoy en día, por ejemplo, vos tenés 20 actrices famosas, compañuelos verdes, aguerridas, violentas y parece ser que eso es lo que piensan las mujeres. Y no es así. Hay otras, somos muchas las mujeres que creemos en que es importante empoderar a la mujer, que estamos en contra de la violencia contra las mujeres, pero que nos sentimos excluidas de todo ese movimiento porque estamos a favor de la vida, porque no queremos esconder que somos mamás y que nos gusta la familia y que podemos convivir con los hombres, pero que creemos en que la mujer todavía necesita ser reconocida. O sea, hay un camino todavía de empoderamiento que hay que recorrer. Así que, volviendo al tema que me preguntaste, lo que veo es que tanto los medios como luego una clase política que está muy influenciada, no solamente por los medios, sino por la corriente internacional, los debates internacionales, la agenda o la posición internacional, hace que creen que la población argentina en su totalidad piensa de esta manera y no es así. O sea, hay otra realidad en el interior del país, digamos. Hay otra realidad y es esa la que nosotros, yo me siento muy orgullosa de sentir que de alguna manera estoy representando a gran parte de esta población, que aparte me parece fantástica. Yo ahora cuando recorro el país, si bien, por supuesto, uno es consciente de la situación, sobre todo económica, de crisis que estamos viviendo, sin embargo, hay mucha esperanza. Porque hay una población justamente que en vez de criticar, siempre está tratando de construir y tratando de ver cómo poder ayudar al más necesitado. Y vos sabés que justamente la mayoría de esta gente es la que también defiende la vida. Así que para mí es un privilegio poder estar trabajando con este pueblo, que hay un pueblo argentino que vale la pena poder incorporar y que también se suma el día de mañana a la clase política. Y más allá del tema del aborto y de los valores, ¿qué otras propuestas tiene el espacio de ustedes como para proponerle a la gente, digamos, en cuanto a economía, a cuestiones sociales? Vos decías recién que estamos en una crisis que se siente en todo el país. Sí, bueno, en los temas económicos volvemos al tema de los valores, porque vos lo que necesitas son gobernantes totalmente transparentes, honestos, sin que tengan ningún condicionamiento de ningún sector productivo, financiero, sindical. O sea, que pueda cumplir aquello que se comprometió a hacer. Y hemos visto gobiernos que arrepentieron por corrupción o porque no pudieron hacer lo que habían prometido. Bueno, hoy estamos como estamos y estamos muy mal. ¿Qué es lo que decimos nosotros desde el Frente Nos? Lo que decimos es que en cuanto al tema económico, lo que hay que hacer es, digamos, volver a arrancar la economía, pero no desde el consumo como lo ha hecho el kirchnerismo, en donde para fomentar el consumo vos tenés que inyectar dinero, y es o la maquinita o manotear, digamos, lo que han hecho es distintas cajas del Estado como la ANSES, como las reservas. Lo que nosotros decimos es que hay que incentivar la economía a través de la producción, y la producción que demande trabajo, mano de obra, porque hoy la gente está sin trabajo. O sea, gran parte de la pobreza que hoy estamos teniendo es porque no tienen trabajo. De hecho, acá en Misión, no sé si escuchaste que está por cerrar una fábrica de zapatillas muy importante que están en el Dorado, que producía hasta 12.000 pares por día y ahora está en menos de la mitad, digamos, que está alargando gente y amenazando con cerrar la fábrica directamente. Es terrible, pero, a ver, vos decís, sí, hay un montón de gente que se va a quedar sin trabajo, pero, por otro lado, hay una empresa y hay empresarios que quisieran seguir produciendo, pero los niveles impositivos que, digamos, es imposible competir. Bueno, aparte, no tenés acceso al crédito. El tema de la inflación distorsiona los precios, distorsiona los márgenes de ganancia. Por lo tanto, o sea, ningún empresario puede tomar una decisión racional. Pero reitero, tenés cargas, digamos, cargas sociales altísimas y un nivel impositivo altísimo. Entonces, esto hay que reducirlo. ¿Para qué? Para que las fábricas no se cierren, para que se vuelva a incentivar la demanda de mano de obra. Y para que esto suceda, tenés que reducir el gasto político. O sea, porque lamentablemente es de hace 40 años que los gobiernos, se han sucedido, no paran de incrementar el gasto público. Entonces, es por eso que necesitan justamente incrementar los impuestos. ¿Vos sabés que en economía hay una curva que se llama la curva de Laffer? Que es, vos podés ir incrementando los impuestos y, por supuesto, te genera un mayor ingreso para el Estado. Pero en algún momento, esa tasa es tan alta que esta curva empieza a bajar. Porque, y esto es lo que vemos, la gente trata de zafar, de pagar los impuestos, o las empresas cierran porque no son competitivas y al final te juegan contra de justamente el ingreso para el sector público. Así que nosotros lo que decimos es que tenemos que tener una mirada hacia la economía real. Y no tanto la de otros sectores u otros intereses. Hoy la gente me dice, ¿no? Que sé yo, recorro el conurbano. Y me dicen, miro la tele y me hablan de LEVAX, LELIX, Fondo Monetario. Yo no tengo trabajo y si tengo trabajo no llego a fin de mes. Y eso es lo que hay que resolverle a la gente. Entonces, tenemos que volver a tener, digamos, esa mirada sobre la economía real y es, sobre todo, fomentar el empleo. Y sobre el tema como la seguridad, por ejemplo, ¿qué propuestas tienen? Bueno, lo tuvieron a Juan José la semana pasada. Juan José es un especialista en temas de seguridad. Y lo más importante es ir a fondo con el tema de la policía, o sea, terminar de eliminar la corrupción dentro de la policía y, por otro lado, fortalecer la independencia de la justicia. Porque van de la mano, ¿no? Las dos cosas. Y con respecto al tema de la policía, vos sabés que, justamente, como en muchos casos la policía no es respetada, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se han tenido que, digamos, la gendarmería tuvo que ir a trabajar en esos lugares para contener los niveles de inseguridad que hay. Y, lamentablemente, y ustedes lo deben ver aquí, porque es una provincia donde, no sé, tienen tanta frontera, creo que el 90% es frontera. O sea, para ustedes es importantísimo, para todo el país, que la gendarmería mantenga su trabajo de control en las fronteras. Y, hoy en día, gran parte de ellos están en la provincia de Buenos Aires. Y las fronteras es importantísimo, porque por acá entra el narcotráfico, que también produce mucha inseguridad. O sea, todo tipo de tráfico transnacionales, y, bueno, penetran a través de las fronteras. Así que, bueno, eso es todo un trabajo que hay que hacer a fondo. ¿Y cuál sería la relación con los gobernadores en caso de que lleguen a la presidencia ustedes? Bueno, lo primero que hay que tener es un muy buen diálogo con los gobernadores, porque son los que están más cerca de la gente. Acompañarlos, por supuesto. Pero también que haya un cierto control, porque vos sabés que muchas veces, por ejemplo, el Estado Nacional tiene que hacerse cargo de aquello que los gobernadores no están quizás realizando. A veces hasta por una comodidad, ¿no? Que si están alineados políticamente con el gobierno central, bueno, el gobierno los va a terminar apoyando, y lo hemos visto con muchas provincias, sobre todo en la etapa kirchnerista, en donde se han hecho obras que eran de una magnitud que no tenía proporción con la necesidad de su provincia. Yo me acuerdo de ir a Santa Cruz y ver, no sé, autopistas, que vos decís, pero la población acá quizás no es tan importante como en otras partes del país en donde no se han hecho esas obras de infraestructura. Así que nos parece que es muy importante. Y algo que es muy importante que a nivel central se tiene que trabajar con las provincias, y en misiones hay muchísimo, tiene que ver con las economías regionales. Las economías regionales generan mucho empleo. Y en esto hay que darle un acompañamiento porque muchas veces no tienen las condiciones para poder competir. No solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional. Bueno, Cintia, estamos en Misiones Online, que es el diario más leído de la provincia en internet, así que tenés la cámara para hablarle a la gente. ¿Por qué te tiene que votar a vos y a Juanjo? Bueno, en primer lugar porque el Frente Nos es el único frente electoral que le dice sí a la vida, sí a la familia, sí a los valores. Pero por otro lado, lo que le decimos a nuestros votantes es que voten por convicción y no por miedo. Nosotros en la Argentina tenemos esta posibilidad y este derecho de poder elegir con total libertad. Y esta vez tenemos seis propuestas que son totalmente distintas. Bueno, aquellos que comparten nuestros valores, es importante que sientan como algo positivo, decir, qué bueno poder elegir a alguien que nos represente. Y dejar para la segunda instancia, digamos, para el balotage, bueno, tener que elegir entre el mal menor. Pero reitero, no reduzcamos nuestro derecho ciudadano a poder elegir en este momento tan importante, reducirlo solamente a tener que elegir al mal menor. ¡Gracias! ¡Gracias!